¡Ja, ya, ya! Somos Vox Girl USA, la fama en un minuto. En esta ocasión venimos con noticias de farándola y noticias del mundo, no muy agradables, pero que van a hacer reflexionar a muchos padres, a muchas madres, a muchas familias, en esta época de crisis mundial de salud, hay mucha gente que la cuarentena está haciéndole dar. República Dominicana. ¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos todos a una nueva entrega más del canal. Es un hecho muy lamentable. Todos pudimos ver la publicación que hizo Santiago Matías con respecto a este joven que está en pantalla, el cual sale en un video poniendo a tres niños menores de edad a hacerle sexo oral. De inmediatamente, las páginas y figuras públicas comenzaron a compartir la imagen de esta persona para que sea capturada, pero esta persona hace dos horas en Sosuba fue aprendido por las autoridades, ya que antes de que el video se hiciera viral, la comunidad de Sosuba lo detuvo. Vamos a ver el momento donde detienen la persona y las declaraciones que él hace a la comunidad que lo iba a linchar. Más sin antes, invítalos a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones, para que se mantengan al tanto de todos los videos que seguimos colocando en el canal. Comencemos. Más sin antes, invítalos a que se mantengan a la comunidad de Sosuba. ¿Qué es lo que pasó? Oh, pues, yo en los tres niños chiquitos, tres niños chiquitos hice un video por celular grabándose, 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 grabándose. ¿Atenes que ver? ¿Qué es lo que te ha dado a ver, los coño? ¡Prepárate, el hijo, que te van a dar los putos para dar! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! No, no, ahí se le está protegiendo la integridad de él. ¿Ese ladruno que acá va a agarrar? ¿Ese ladruno? ¿Ese ladruno? ¿Ese ladruno? ¿Ese ladruno? ¿Qué te lo hiciste? ¿Cuántas veces tu ladruno es? ¿Eh? ¿Cuál es tu nombre? Luego de que hayan visto las declaraciones de la barbarie que hizo este joven, la comunidad también habló y yo quiero soltarles a los padres, así como yo que tenemos niños pequeños, que debemos de analizar con quién dejamos nuestros hijos porque cara vemos, corazones no sabemos. Yo personalmente no quisiera verme en los zapatos de los padres de esos niños y no le deseo a ningún padre o a ninguna madre que pase por ellos. Dios perdona a esa persona, ese desatensivo. Quizás los presos hagan algo que él quizás entienda que lo que él hizo no está bien, pero a pesar de todo está mal. Si es de la primera vez que nos visitas, no ando subiendo video como este, pero me llegó subir que esta persona ya está arrestada y que la policía hizo un buen trabajo en Sosúa. Y quiero soltarles que con el COVID-19 tengan cuidado, se laven las manos, se visten, estar con muchas personas, usen mascarillas, no salgan. Y nos vemos en otra entrega más del canal, señores. ¿Cuántas veces el mundo ha hecho eso? ¿Cuántos meses? ¿Cuántas veces el mundo ha hecho eso? El mejor, la madre, los hijos son de las madres El mejor cuidado, nunca dejes a tus hijos en manos de cualquiera Por otro lado, vamos a pasar musicalmente Vemos a María Solores, la negrita chabelona Muy querida en Estados Unidos, en Europa Y ahora, en Ecuador, un video con mil mochitas, mil mochitas Para un mejor, con mil mochitas de verdad Así, así, así Así se baila, así se goza Con María Dolores, negrita chabelona ¡Eso! Te daré todo mi amor, lindo guambrito Si me das tu corazón y tu boquita Te daré todo mi amor, lindo guambrito Si me das tu corazón y tu boquita Si la suerte me ha de dar la felicidad En mis brazos te deben llenos de emoción Mil mochitas te he de dar con toda ilusión Desde ya dueño será de mi corazón Mil mochitas te he de dar con toda ilusión Desde ya dueño será de mi corazón Así se baila, en costa, sierra y oriente ecuatoriano Palmas arriba, palmitas arriba Te daré todo mi amor, lindo guambrito Si me das tu corazón y tu boquita Te daré todo mi amor, lindo guambrito Si me das tu corazón y tu boquita Si me das tu corazón y tu boquita Si la suerte me ha de dar la felicidad En mis brazos te debe llenos de emoción Mil mochitas te he de dar con toda ilusión Desde ya dueño será de mi corazón Nuestra música nacional se la goza Dándole la vueltita, dándole la vueltita Si, 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 si Si la suerte me ha de dar la felicidad En mis brazos te debe llenos de emoción Mil mochitas te he de dar con toda ilusión Desde ya dueño será de mi corazón Mil mochitas te he de dar con toda ilusión Desde ya dueño será de mi corazón Mi corazón para todos ustedes ¡Negrita Chapedona! Y ahora pasamos con una parte informativa de salud Con lo que está pasando mundialmente con toda la humanidad ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Lo reso! ¡Suscríbete al canal!